Una serie de conferencias se llevaron a cabo durante este jueves en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción y en el CICAT. Todo en el marco del seminario Mujeres en la Ciencia, Desafíos y Compromisos. Una iniciativa organizada por el Programa Multidisciplinario de Estudios de Género PROMEC y Explora que busca fomentar el trabajo científico en las mujeres. El objetivo de este seminario hace mucho tiempo que existió tener la posibilidad de juntar o de mostrar a las investigadoras mujeres que han tenido éxito porque en la ciencia generalmente el tema mujeres está un poco escondido, aparecen más y se promueven más al hombre exitoso. La jornada en la Casa del Arte contó con la presencia de la doctora Mary Collin, Premio Nacional de Ciencias 2010 y quien asegura que la labor científica en las mujeres es más complicada que en los hombres por razones de género y que la clave para fomentarla está en la educación. Creo que tiene que ver mucho con la educación primaria y secundaria de uno porque yo soy, como usted puede escuchar, del acento yo soy extranjera pero en mis países, en los colegios, en cualquiera de las calles series, en los experimentos que hicimos, en los deportes que hicimos, en la aventura que hicimos nunca se distinguió en Chimojo de hombres. Yo creo que ahí está clave de todo porque nosotros pensamos que éramos tan capaces como los hombres. Este seminario para ellas se enmarca dentro de las actividades de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción. Para nosotros es de la mayor relevancia porque en la universidad nuestras académicas ocupan lugares destacados principalmente en todo lo que es el desarrollo académico y en muchas actividades que complementan absolutamente el trabajo de toda la comunidad. La jornada continuó durante la tarde en el CICAT y terminó con la entrega de los respectivos certificados. ¡Gracias!